Otra vez me encuentro frente al mar, sobre esta arena en que te amé, y con tu recuerdo al regresar, yo añoro el tiempo que se fue, los castillos que yo construí, y con mis propias manos para ti, las caricias que yo te brindé, los claveles que te regalé, esa angustia loca de partir, esperando vernos otra vez, iba por las tardes a esperar, tu presencia que trajo el azar, al ocaso te veías llegar, tu sombra esfumándose en el mar, al verme corrías hacia mí, y me abrazabas tan feliz. Cuánto, cuánto yo te amé, cuánto, cuánto te adoré, cuántas veces yo fundí, tu cuerpo en arena y sal. Otra vez me encuentro frente al mar, sobre esta arena en que te amé, y con tu recuerdo al regresar, yo añoro el tiempo que se fue, yo no olvidaré jamás jamás, jamás, esas vacaciones junto al mar, yo no olvidaré jamás, jamás, esas vacaciones junto a ti. La 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 la... La, 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 la...